TV Compacta ¿Cuánta tele se le puede meter en la cabeza a un ser humano? ¿Cuál es el grado de tolerancia? Experimentemos juntos repasando las 24 horas de programación que no pudiste ver mientras te convertimos en nuestro cobayo Eduardo dio en el blanco El actor lo vio a Bullrich en duro y reflexionó sobre la educación actual ¡Qué grande el mejor amigo de Darín! Ayer o antes de ayer vi al ministro Bullrich, lo cual me pareció muy bien realmente me pareció un acto, creo que en el programa duro de domar más allá de no estar de acuerdo en muchas cosas que dijo me parece una pregunta clave que le hicieron si él mandaría a sus hijos a un colegio público y contestó que no me parece que después de ahí, el ministro de educación, ¿no? digo, no hay mucho más que hablar, digo, los pibes tienen razón ¿Vos tenés pibes? Tres ¿Van a escuela pública? No, van a escuela riscoso No, 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 no es chica No, no, van a escuela riscoso Cuando vos ves las imágenes del Mariano Acosta ¿Vos mandarías a un pibe tuyo a un colegio en ese estado? No No ¿Cuáles son las seis escuelas nuevas? Porque es una cosa que nos preguntamos siempre Si hablan de escuelas nuevas, que no hay escuelas, que sí, que cero ¿Cuáles son las escuelas nuevas? Tomamos nota y vamos a visitarlas Yo te invito a las dos que inaugure yo, si querés Una es dos jardines de infantes Uno en la Casa Amarilla de la Boca Y el otro... Para eso un jardín de... Para, para, para Eso no forma parte de un complejo Claro No forma parte de un complejo Que reúne tres colegios Exacto Que tres colegios Exactamente Una escuela media y una escuela inicial Claro, ¿no? Sí, palmas solo para entendidos Yo creo que los periodistas lo hostigan porque no lo comprenden Es que Marquitos es demasiado veloz Pero ¿cómo te enteraste del Quilombo? El Quilombo me llamó un periodista que nunca me habían llamado tan agresivo No, es cierto, es cierto que vos venías con Matías Alea a 2.85 manejando con una mano, los ojos cerrados y tomando mate Y no sabés la cosa que hago con la poronga Le digo... ¡Ay, pero es! ¡Ay, pero es! Le digo... Y yo le digo... Le digo al tipo, ¿pero vos me estás hablando en serio o pero tú dices? Siete sorbosos de Majul Finalmente entendimos por qué Luismi le preguntaba a todo el mundo ¿Tenés miedo? Es que con un buen susto, se te va el hipo ¿Ves? Uno es inconveniente físico, no muy grave ¿Pero qué pasa? Uno, el más... El más... ¿Cómo podría decir esto? El más preocupante No, el más tontuelo Sí Entre los más boletos que tengo hipo Pero escúchame, hace como dos horas y media que tengo hipo Perdón Y no se me va ni a palo Mariel Estelle Martín Luis, ¿seguís con hipo? Reivindiquemos la vieja represión La palabra represión, no es mala la palabra represión No, pero es que... ¿Sabe qué, Mirta? La próxima vez que tenga la duda de si ¿La digo o no la digo? Quírese por la segunda opción Yo soy una mujer grande y no recuerdo... Yo he pasado por todos los gobiernos Dictatoriales, revolucionarios, desgobiernos, democráticos Pero no recuerdo este enfrentamiento con el periodismo cuando tiene un disenso, se enfrenta al gobierno No lo recuerdo Yo he pasado por todos los gobiernos, dictatoriales... Llevo remado a una pareja rarísima Que un taxista levante a un travesti es rutina Pero que un taxista levante a un travesti y después se case con él Es material anabela ¡Tiembla al reinado, Zulma! Bueno, ¿cómo empieza este romance? El romance fue que yo trabajaba en la calle Y lo conocí a él Él me llevaba y me traía como chofer Yo tengo un taxi Cuando me junté con él, que después de la noche me vi junto Yo le expliqué mi problema Que mi trabajo era lo mío Y de él, el de él ¿Me entiendes? Tanto él no me cel a mí Y yo tampoco lo cel a él Porque yo sigo mi vida Ah, vos seguís trabajando como travesti Sí A veces en el departamento laburo en el departamento ¿El departamento es el que vivís con él? Sí Pero él está trabajando Porque me quedaba mi gusto ¿Y vos no tenés celos? No No Yo tampoco sé lo que es Es un trabajo que va a ser Yo no lo quiero Pero ella porque le gusta, qué sé yo Jugar a la quimera y la ponen ¿No es cierto? No aclares que oscurece Los invito a pasar una típica noche en la vida de Jacobo Vinograd Que a todo esto Cerró el videoclub Y se puso un negocio mucho más rendidor ¿Quién comiste anoche? Ayer comí Matambrito a la parrilla con puré ¿Pero con quién? Solo, solo ¿Solo? ¿Solo en la mesa? ¿Solo no viste? Siempre ¿Y qué famoso había alrededor? Después me voy a trabajar Yo trabajo de noche ¿A dónde? ¿Qué haces? Vendo putas Pero para, dejame si es importante Dejame si es importante ¿Pero a dónde? No, puta no Vendo sexo y alegría Como una magdalena Así se puso Ruiz Guiñazú Cuando le preguntaron por los criminales de 678 Y tiene razón Yo el otro día me lo encontré a varón y afanando en un mercadito chino Justicia ya Ruiz Guiñazú volvió a embestir contra 678 Están bancados por publicidad oficial Ya sea 678 o el canal CN23 ¿Cómo ven que se usan estos fondos públicos para este fin? Bueno, directamente me parece que entran del campo delictivo Porque es un dinero que no está para eso efectivamente Quizá esto sea un delito, como dice Magdalena Ruiz Guiñazú Con lo cual hay muchísima gente presenciando un crimen Con lo cual vamos a tener muchos testigos Decenas de miles de testigos en un juicio Va a ser una cosa espantosa Así que quédense presenciando este delito ¿Dónde están los ladrones? La verdad que ni idea, Shakira Pero en Mañaneras hay una quechorea de manera impresionante ¿Vamos con Shakira? ¿Tenés más? Dale, yo me animo ¿Podemos poner un poquito de cámara? Para que salga más prolijito ¿Ahí estamos? Ah, pusimos... No, el huaca huaca queríamos hacer Que es el más nuevito, ¿no? Pedile todo lo que necesites Que él te lo va a dar Ahí está Bueno, se viene Shakira, ¿eh? A ver, dame un poquito más Ya está, empezó más Empezó saltado Dale, matamelo de nuevo Porque saltó ahí ¡Arriba, Argentina! ¡Esta no es esta, no es esta! Oportunismo Dualde Aprovechando que hoy se cumplen 34 años de la noche de los lápices Dualde nos pegó una refrescadita de actitud represiva frente a estudiantes Y se puso más duro que una mesa ¡Qué capanga! ¿Qué piensa la toma de los colegios? Disparate Que se debe al clima que se vive Es un clima preanárquico Si la Presidenta de la República dice que ya no está dispuesta a reprimir Pero, perdón, ¿dónde está lo pre? ¿Cómo lo pre? Sí, usted dijo preanárquico Porque no estamos todavía en un sistema realmente anárquico Pero la Presidenta dice que ya no va a reprimir Primer gravísimo error Es obligación indelegable del Estado reprimir el delito ¡Suscríbete al canal!